¡Por aquí! 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 Sandra, la han visto ustedes también en las transmisiones de la misa. Fíjense que ayuda, ayuda, sirve ya. Y hay unos que no hacen nada. ¡Qué cosa tan fea! Y ella ya está sirviendo. Sandrita, que Dios te bendiga abundantemente a ti y a tu familia por decirle sí al Señor. Y ya estás aprendiendo. Así se aprende y después son los que sirven ella cuando tienen mayoría de edad al Señor en la casa de Dios. Entonces, vamos a dar un aplauso a Sandra hoy que cumple años. Muchas felicidades, ¿eh? Sandra, bendiciones para ti. Aunque sea este aplauso todo desnutrido, te regalamos hoy. Que se oiga fuerte el aplauso. Pues, oiga. El que no le aplaude a los demás es que se siente mal por el triunfo de los demás. ¡Qué feo, no! Nosotros somos cristianos y tenemos que ser siempre alegres y alegrarnos, ¿cómo se dice? Y ponernos contentos con el triunfo de los demás. Siempre debe ser así. No hay que ser uno egoísta, pues así. No, no, no. No sirve ser así. Hay que ser abiertos. Vamos, pues. Y también estos hermanos, vamos a orar hoy por Victoria Gutiérrez, Difuntos Valente, Gutiérrez, Romana Segura, Mariel Cornelio, Jovita Segura, Delfino Segura, José Gutiérrez, Guadalupe Ortiz, Vicente Gutiérrez, Josefina Naya, Padre Pedré Cejudo, Mario Garduño, Gerardo Contreras, Tomás Contreras, Felipe Garduño, Victoria Contreras, Georgina Gómez, Francisco Gómez, Hermila Martínez, Eleazar Salgado, Esperanza Garduño, Agrippín Contreras, Clara Garduño, Josefa Hernández, Macedonio, Bautista Paula Hernández, Feliciano Baena, Martín Arroyo, Silvana Beltrán, Hermelinda Martínez, Familia Hernández, Uriostegui, por las almas de los difuntos que nadie pide, dice. Bueno, sí, eso es importante también. Bien, damos gracias a Dios también por la familia Martínez Hernández, que piden a Dios prosperidad, sí, qué bueno, y por las almas del purgatorio, y por la salud de María Estrada, oramos hoy también. Por todos ustedes que siguen la misa todos los días, fielmente, y también que comentan algo, quiero decirles gracias. Gracias a los que se están sirviendo de este trabajo y son capaces de regalarnos un like. Hay gente que ni eso es capaz de hacer. Imagínense ustedes, y un comentario, un comenten, porque cuando comentan, eso ayuda a que la plataforma siga promocionando el trabajo de evangelización que hacemos. Muchos nomás la oyen, pues qué bonito, padre, me gusta, sí, pues, pero no eres capaz de regalarme ni un like, que ya te puedo decir. Bueno, pues nomás, se aprovechan, pues, pero no, no nos dan nada. Así no es. Hay que trabajar juntos por la evangelización. Acuérdense ustedes que este canal no es folclórico, este canal es de evangelización, consagrado, a Cristo bendito y a la Virgen Santa de Guadalupe. Puntos y acabados. Por eso no queremos muchos, queremos pocos, pero buenos, buenos. Echémosle ganas, pues, amigos. Oramos hoy por todos los sacerdotes del decanato de Telolvapa. Estamos trabajando y, pues, está esta rifa. Todavía quedan unos dos, tres boletos por ahí. Pueden llamar para pedir uno y así nos ayudan a seguir adelante. Hoy oramos también por el seminario. Nos visita el seminarista Daniel, está en medio de nosotros. Nos da mucho gusto recibirlos porque esto es comunión eclesial. Vamos avanzando, pues. Ánimo a todos. No se olviden que nacimos para ser campeones. Problemas hay, dificultades hay, miles y miles de cosas. Pero acuérdense, acuérdense, usted no sea como el armadillo. El armadillo tiene una caparazón encima y luego mete la cabeza allá. No, o la tortuga. Él tiene una caparazón encima y mete la cabeza y no se ve. Usted no meta la cabeza. Usted saque la frente. Saque el pecho ante los problemas de la vida. Siempre anda ahí con su cara de limón partido. El cachete en rastro. La lengua de corbata. No sirve para nada mi vida. Ya, 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 levántese, levántese, pues va. La vida es una y hay que aprovecharla, hijos. Miles de errores todos tenemos, estamos de acuerdo. Pero problemas todos tenemos. Pero si usted se enfrasca en su mundito, si la vida es tan linda, mire nomás qué hermoso sol está siendo ahora. Las flores del campo, la sonrisa de los niños. Qué bonito. Y un Dios que nos ama y es un Dios todopoderoso y eterno. Como para que usted viva ahí. Ay, Dios mío. Ya, no sé qué hacer yo con esa gente. Ya. ¿No? Yo entiendo, pues entiendo que el dolor es duro. Entiendo que sufrimos y batallamos. Pero por eso estoy aquí todos los días, todos los días animándolos con la bendita palabra de Dios. ¿Eh? Y no crean que yo no tengo problemas. Y no crean que yo no sufro. Y no crean que yo no me desanimo. Y no crean que yo también no me pongo triste cuando me critican y hablan mal de mí. ¿Cuántas cosas paso? Pero miren, si yo me enfrasco, ¿cómo? ¿Y cómo los voy a animar a ustedes? ¿Nos ponemos tristes todos? Ya vamos a morirnos todos. Que nos entierren juntos. Qué cosa. No. No. Si quiere muerase usted, pero yo le voy a echar ganas a la vida. Porque es bonito vivir. Es hermoso vivir. Ay, Dios. Ánimo. Nacimos para ser campeones. Ay, qué entusiasmo. No, sí. Sí, sí, me entusiasman ustedes también. Nacimos para ser campeones. Ay, Dios mío, santo. Nacimos para ser campeones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, pues. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si vinieron con la pila baja hoy, ¿eh? Ánimo, hijos. Ahorita van a ver. Ahorita Dios se las va a levantar. Los va a cargar ahí. ¿Eh? Como hay gente que no hay que hacer y se va a buscar energía a otro lado. Dice que se va a las pirámides de Teotihuacán. Teotihuacán. ¿A qué va a cargar energía? Está chiflado. Una señora le dice, si usted quiere energía, tráigame aquí la mano. Meta la uña ahí en el tomacorriente. Ya tiene energía. Aquí anda buscando energías raras por aquí y por allá. No, hijos. Y la mejor energía es la energía espiritual, energía espiritual que nos da Cristo bendito. Ánimo, pues. Yo confieso. Que he pecado mucho. Palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Siempre Virgen. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, 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 Cristo en piedad. Señor, Cristo, Cristo en piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, obispo, a fin de que tu iglesia renovada sin cesar, identificándose cada día más con tu hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol de San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones, y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad, ni presunción, antes bien, por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores, a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandeza es que superan mis enlaces, no pretendo. Dame, Señor, la paz junto a ti. Estoy, Señor, por el contrario, tranquilo y en silencio, como un niño recién amamantado en los brazos maternos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel ahora y siempre. Dame, Señor, la paz junto a ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, la palabra de Dios. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, la palabra de Dios. Aleluya a todos los hombres. Aleluya, la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Lucas 14.12 Lucas 14.12 En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a los vecinos ricos porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarás recompensado. Al contrario cuando des un banquete invita a los pobres a los lisiados a los cogos y a los ciegos y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué les parece, amigos? Siéntense unos instantes, por favor. Dios tiene un estilo muy raro de actuar. Dios va siempre contracorriente. Jesús y su doctrina es totalmente contraria a como piensa el mundo. Pues va. Incluso contrario a veces a nuestros propios pensamientos. Por eso a mí me conviene si voy en esta línea si voy para allá Él viene para acá y si yo decido seguir en esta línea yendo para allá digamos que Él viene viene para acá y yo voy para allá entonces me conviene salirme de esta fila e ir a formarme en los que vienen al revés. Es una psicología inversa si ustedes quieren. Por ejemplo en las bienaventuranzas del capítulo 5 de San Mateo Jesucristo dice dichosos los pobres es como totalmente el contrario no diría alguien dichosos los ricos ellos están bien les va bien el mundo así piensa ¿no? Dichosos los que lloran que cosa si yo tengo tantos problemas y siempre sí y me la paso sufriendo y llorando ay 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 pues que dichoso voy a ser ¿no? Y Jesús viene a decir que esos son los dichosos no por eso es que muchos al no entender el evangelio vamos en esta línea donde va Vicente va toda la gente y Jesús dice ahí van ustedes yo no voy ahí yo voy en otro lado yo voy por otro lado dichosos los que ahora pasan hambre y usted diría no pues está raro ¿cómo va a ser dichoso si no tengo ni que comer en mi casa? no hay tortillas no hay tortillas estoy muy fregado no tengo bienes materiales apenas y voy saliendo adelante y va a decir dichosos los que tienen hambre psicología inversa cuando invites a alguien a comer no invites a los que tienen porque eso es lo común ¿no? me llevo bien con los que yo siento que pues aquí sí ¿no? y Jesús la lanza al revés es más dice no invites ni a tus amigos ni a tus vecinos ni a tus familiares y tienes razón dice casi nadie se va a invitar a los que están más más tristemente viviendo no no en la práctica no en la vida real no y por eso Jesús toca la médula dice mejor hay que invitar a los lisiados que cosa ¿no? que cosas lisiados a los cojos a los ciegos porque ellos no tienen con qué pagarte pero ya se te pagará cuando resuciten los justos esto es lo que debemos de perseguir nosotros amigos un día vamos a resucitar todos vamos a resucitar deben de saberlo todos no más que unos para gozar y otros para chillar toda la eternidad por eso es importante que aprendamos nosotros la vida de los grandes hombres amantes de Dios y de este libro en los salmos están los criterios para vivir es una sensibilidad personal hermosa por eso yo me dediqué a meditar los 150 salmos que son motivacionales ahí están en el canal cuando quieran así y hoy vamos a ver algo del salmo 131 salmo 131 verso 1 y si ustedes quieren disfrutar esto pues métanse y pónganle por ejemplo salmo 131 hoy no lo voy a explicar todo porque no nada más quiero que vean ustedes la motivación que hay cuando uno pone sus ojos en lo puro material se olvida del prójimo del otro y acomoda sus amistades según lo crea conveniente convenenciero le dice no es que eres convenenciero y nosotros tenemos que intentar jalar parejo y por eso el salmista el salmista entiende la voluntad de Dios y guiado por el Espíritu Santo escribió estas palabras que son oraciones por eso leer los salmos es hermoso y yo les propongo que por lo menos empiecen a leer los salmos uno al día uno al día uno nomás hay unos que son bien chiquitos como el salmo 131 que pues prácticamente unos 6 versos más o menos no y el verso 1 dice así señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros ay que grande es eso fíjense que bonito es eso mi corazón no es ambicioso y como necesitamos nosotros tener esa actitud y se la vamos a pedir hoy al señor porque porque habemos muchos que somos muy ambiciosos ambiciosos pero de mal de mala forma pues va porque cuando uno es ambicioso para para ambicioso en el buen sentido de la palabra puede funcionar hay que ser ambicioso siempre pero en el buen sentido de la palabra ya es decir el deseo de prosperidad tiene que estar aquí en el corazón hay que hay que hay que hay que querer más Dios quiere bendecirnos Dios no quiere que vivamos pobres no 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 Dios quiere que usted y yo prosperan prosperan prosperemos como si prosperemos crezcamos por eso yo les dije desde un principio nos veo venir para estos pueblos prosperidad y que bueno me alegro me alegro que hayan buenas cosechas amigos me da gusto eso que usted crezca que usted crezca que usted tenga que usted tenga de sobra que tenga sus graneros llenos ahí de maíz y de las semillas que necesitamos para alimentarnos que haya que haya en abundancia Dios quiere eso Dios no quiere que usted viva en la más vil miseria no pero el asunto es cuando ya se desvía ese sentimiento y se convierte en una persona ambiciosa tan ambiciosa es que los días domingos se va a trabajar imagínese usted un ambicioso porque quiere tener más porque quiere tener porque quiere tener es un ambicioso pero a lo tonto así no es ambición a cosas ambición a tener y tener y tener sí pero lejos de Dios y ahí es un problema muy serio no Dios va a bendecir al justo eso está escrito cuando yo pongo mis ojos en Dios y trato de adherirme a su santa ley él me va a prosperar claro él me va a prosperar y Dios quiere que yo tenga que tenga bien y que tenga en abundancia pero hay que intentar ponerlo a él en el primer lugar de la vida y no ser ambicioso enfermizo hay que ambicionar sí pero en una ambición que vaya acompañada con un sentimiento de amor al otro y sobre todo de amor al que creó el universo entero y a nosotros mismos por eso el salmista dice señor mi corazón no es ambicioso hay algunos algunos se les va a ser difícil eso decirlo pero lo vamos a aprender es el salmo 131.1 salmo 131.1 mi corazón no es jajaja ay 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 mi corazón no es ambicioso y porque se pelean por las herencias cuando estaba enfermo el pobre viejito no lo iban a visitar ahora que se murió le caen como buitres y se andan peleando por un terrenito por tres vaquitas por una camioneta toda vieja que va a las llantas así y andan peleándole ambiciosos yo no soy ambicioso y Dios me bendice nunca hay que ser ambiciosos hijos enfermizos pues yo les pido sean ambiciosos pero en la buena línea ambicionen ustedes ambicionen y lo primero que voy a ambicionar ojalá que ese sentimiento si se meta aquí miren hijos al corazón quiero ser un ambicioso pero un ambicioso de conocer cada día más al Señor de eso sí llenarme de esta riqueza espiritual amo este libro en esa línea sí seamos ambiciosos cada día leer más leer más nutrirme más llenarme más no cansarme de tener ese deseo por conocer a Dios en esa línea sí los invito a que sean unos ambiciosos de primera calidad pero no aperrados a los bienes materiales los bienes materiales vienen y van ahorita están y mañana se van como como burbujas en la playa marina entonces cuál es el problema y por eso el salmista entendió esto y ustedes quiero decirles que los salmistas son hombres que experimentaron la misericordia de Dios Job por ejemplo era un ambicioso Job ustedes que opinan y Job era rico o no era rico entonces no tenía tres vacas mil yuntas de bueyes cuántas tenía mil yuntas de bueyes cuántos tres mil caminos cuántas burras tenía burras también mil burras y era un ambicioso no Abraham era pobre Abraham grandes hombres de Dios de verdad David el rey David era pobre el rey Salomón era pobre entonces Dios quiere que estemos pobres ahora puede ser pobre un pobre un rico si lo único que tiene es dinero pero no tiene paz en el corazón cuando uno tiene paz en el corazón hijos cuando uno se abraza a Dios Dios lo bendice no hay que ser ambiciosos no hay que robar para tener ambiciones pero robando obtienes bienes y ahí está tu desgracia no robes para tener no 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 ambicionando ambicionando en cambio miren mantengamos tranquilos como el salmista como el autor sagrado que decía señor no me des riquezas porque me puedo olvidar de ti tampoco me des pobreza o no es el que robe y entonces te ofenda a ti dame lo que necesito para vivir punto se acabó que al fin de cuentas cuando te vayas de este mundo que es lo único que te vas a llevar pues nada nomás un puño de tierra ahí te va me voy a entender o te vas a llevar la casota que te vas a andar llevando ya andas peleando por ese terrenito por ese mendrugo de tierra te lo vas a llevar no hasta te va a sobrar tierra porque creen que antes así enterraban a la gente y hacían el hoyo y luego este lo que quedaba se lo encimaban así por eso se veía el bulto así encima la tumba y decían que a algunos les sobraba muchísima tierra pero era un ambicioso y quería tener y tener y tener y no iban a misa y ni se confesaban y ni comulgaban y el tierrero que tenían se los echan ahora encima ay llévate tu mongres tierrero tanto que ambicionaste ahí está ahí está cómete tu tierra ahí está échale esa lecita para que te sepa a lo tonto y no ayudaban al mal necesitado y no ayudaban al pobre al cojo a los lisiados en ese sentido Jesús dice pues invita a los cojos a los lisiados a los a los que no te pueden pagar échales una mano sin esperar que te vayan a pagar miren quiero decirles que Dios ayuda hijo Dios ayuda y por eso yo me siento contento no tengo una y mil de errores pero una cosa no le quiero fallar al señor yo en ese deseo de querer ayudar a los demás y buscamos la economía y hay gente que me ayuda y hacemos una iglesia allá abajo a ver esos de chichimejapa cuando me van a pagar cuando arreglamos una iglesia y enterramos ahí el dinero lo enterramos pues porque en cierto modo abrimos una zanja para hacer la la varga ¿no? y ahí está el dinero y eso ¿cuándo van a pagar? ¿y cuándo le van a pagar a la gente que ha dado ese dinero? nunca pero tengo una una alegría en el corazón y dice pero ya recibirás tu paga cuando resuciten los justos ese es mi mayor anhelo y bueno y Dios 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 me bendice Dios me bendice y no se enojen ustedes porque Dios me bendice porque Dios me hace crecer serían tontitos y se enojan porque yo crezco y estamos en una de las parroquias más pobres y no me muerto del hambre y estamos ayudando y Dios me bendice ¿se van a enojar ustedes porque Dios me bendice? al contrario alegrense que bueno que Dios bendice al Padre y así ayuda a los demás porque mi corazón no es ambicioso el que es ambicioso hasta debe en la tiendita y ya pasaron dos años y no le paga a la señora de la tiendita lo que le pidió y va a seguir siempre a molar por no pagar pide fiado y no paga que dice el salmista hoy salmo 131 1 que hermoso apúntenlo apúntenlo dice señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros así lo dice ¿verdad? apúntenlo apúntenlo grandote donde lo puedan ver señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros y luego dice así no pretendo riquezas que superan mi capacidad y que lindo ya vieron hay que leer la biblia hay que leer la biblia no pretendo riquezas que superan mi capacidad no y Dios me va a bendecir y Dios me va a hacer crecer cuando empezamos a conocer más a Dios mi familia por ejemplo mi familia andaba un poquito alejada y les decía vamos a conocer a Dios yo recuerdo mi papá todavía cuando estábamos por allá y si iba hasta los domingos a trabajar a las 6 de la mañana ya estaba saliendo a trabajar llegaba a las 8 de la noche pero sin Dios hasta los domingos era una cosa triste empezamos a conocer a Dios y ha empezado a prosperar la cosa Dios en el primer lugar no pretendo riquezas que superan que superan mi capacidad señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros una vez más señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros ahora yo los invito a que sean ambiciosos pero de esto ahí si ambiciónense por la bendita palabra de Dios y van a ver como Dios socorre al justo y nunca les va a hacer falta nada en su alacena nunca les va a hacer falta nada en su refrigerador siempre van a tener algo pero que triste es ir al refrigerador y decir ay Dios mío nomás tiene mugre mi refrigerador ¿por qué? siempre anda rasguñando en la miseria no alcanza no alcanza ¿por qué? si hay una cosa que los invito a que sean ambiciosos hijos sean ambiciosos ambiciosos deseosos amantes de este libro y del amor que viene de Dios ambicionen eso con todo el corazón y lo demás vendrá por añadidura porque Dios no se queda con nada Dios ama al justo y lo libera y lo hace crecer lo levanta Dios levanta al justo pongamos pues hijos míos nuestras intenciones en el corazón en el corazón de Dios siempre 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 si en alguna fuerza tiene una advertencia dice Pablo hoy Filipenses capítulo 2 si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo si de algo sirve una exhortación nacida del amor si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable llénenme de alegría llénenme de alegría llénenme de alegría como muchos que me dicen padre lo queremos mucho lo apreciamos mucho bueno pues llénenme de alegría si de algo de veras se va a ver esa línea de cariño que me tienen llénenme de alegría siendo ambiciosos ambiciosos de que cosa esto hijos míos ambición en esto va ay no les da ambición ustedes ay no sienten deseo ay si voy a empezar a leer la biblia por lo menos cinco minutitos al día cinco minutos al día llénenme de alegría leyendo este libro los que no leen este libro no son mis amigos no me volteen ni a ver pero si usted dice no padre yo quiero ser su amigo entonces sea un ambicioso métase más conozca más y recomendó el gran padre Luis Toro que si queremos emprender un camino en el conocimiento de la palabra de Dios por lo menos si usted dice no no siento que no 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 de rodillas cinco minutos a leer la biblia de rodillas ambición a esto y serás grande mi señor señor mi corazón no es ni mis ojos altaneros salmo 130 31 1 señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos ahora no los invito a que sean altaneros pero que si sean ambiciosos pero no de otra cosa de esto y Dios los va a bendecir se los garantizo o les devuelvo su dinero ambicionemos cosas grandes ambicionemos la vida eterna ambicionemos el reino ambicionemos el cielo ambicionemos la resurrección para la vida esos hijos seamos unos tremendos ambiciosos el que no ambiciona la vida eterna está frito he dicho la gloria para Cristo por los siglos de los siglos escucha padre de amor las oraciones que ponemos en tu altar si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe todos se nos conceden el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor siéntense hijos y preséntenle a Dios sus corazones Padre eterno Dios fiadoso dignas de acercarme el niño nuestra voz y al trigo nuestro es de cal y nuestro vino Padre eterno Dios fiadoso dignas de aceptar del niño nuestra voz de abrigo nuestro es de cal y nuestro vino rebotar desde alegría a tu altar nos dir ofrecer ofrecer de nuestros dones de tus manos recibidos a de hermoso Dios que abrozo dignas de acercarme el niño nuestra voz de abrigo nuestro es de cal y nuestro vino oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso oremos mira con bondad Señor los dones que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Carlos Borromeo y así como quisiste que se distinguiera por el celo en su oficio pastoral y por los méritos de sus claras virtudes haz que nosotros por la eficacia de este sacrificio abundemos en frutos de buenas obras por Cristo nuestro Señor Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo Señor Señor nuestro quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios poderoso del universo los cielos y la tierra están llenos de su gloria gloria osana 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 el cielo osana 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 el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así 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 pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con papa francisco con nuestro obispo jose de jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros señor de nuestra parroquia de la santa cruz tanto virtual como presencial que poco a poco vayamos entendiendo tu palabra que no ambicionemos las riquezas de este mundo que ambicionemos los bienes del cielo que poco a poco vayamos entrando señor en un despertar espiritual que nos enamoremos de ti y te entreguemos el corazón y así con maría la virgen madre de dios su esposo san josé y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo cada uno cada uno cada uno de ustedes de verdad con el corazón ustedes que quieren y anhelan ambicionan entrar en una vida nueva eso es lindo les pido que sean ambiciosos que ambicionen una forma distinta de pensar más espiritual más entregada a dios y eso les traerá una felicidad que no podrán comprar ni con el oro ni todo el dinero del mundo y su ambición en ser felices en Cristo eso sí para que Dios siembre en ustedes esa espina esa chispa de amor a lo grande a lo sagrado pido hoy Padre Nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino para la segunda la vida en los cielos para los sueños para la carrera perdóname tus ofensas pero también nosotros a los que nos ofenden no debes caer en tu gracia y líbranos de los males líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos la paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes vense fraternalmente la paz la paz la paz la paz la paz la paz Cordero que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero que quitas el pecado, cordero que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Esto si, a el si deben de ambicionarlo hijos, anden ambicionando tierras, terrenos, bienes, peleando por cualquier cosa. Ojalá si pelearan por tener a Cristo en el corazón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que nos da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así lo ha dicho Jesús. Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Oremos que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a San Carlos fiel a su ministerio y fervoroso en la caridad por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, quiero invitarlos a que le pongamos mucho amor, pues, al seminario. No lo olviden, hay que ver, hay que ver dónde está la médula, lo principal. Si no existe seminario, no existen sacerdotes. Si no hay sacerdotes, no hay eucaristía. Y si no hay eucaristía, pues no hay salvación. Por eso le vamos a echar ganas, los invito con el corazón. Miren, de ahora en adelante ya vayan preparando. Con amor, con amor su ofrendita. Y el 19 de diciembre es la colecta para el seminario. Nuestra parroquia se tiene que caracterizar por ese amor grande a lo sagrado. Siempre. No ser ambiciosos. Si van a ambicionar, que ambicionen cosas grandes y buenas, como ayudar al seminario. Va, ambiciosos, pues ya, pónganle su cochinito ahí cada semana. 500 para el seminario. 500 para el seminario. Va. Porque gracias a que un día otros apoyaron al seminario, hoy tienen ustedes este chaparrón hermoso acá. Ya vieron, un sacerdote. Hoy están cosechando. Hay que sembrar para que el día de mañana los demás también puedan tener sacerdote. Porque ya los viejitos, pues ya se van a morir. Pero vendrán, qué aliento, no, qué aliento. Pero vendrán las generaciones nuevas y van a querer tener sacerdote. Sembremos hoy y cosecharemos después. Inteligencia. Entonces hay que apoyar. Aquí está el seminarista. Vamos a escucharlo. Bueno, pues agradezco mucho al Padre que nos da la oportunidad de estar acá. Yo nunca había venido. Es la primera vez. Y, pues, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Daniel. Conocí al Padre como hace cuatro años. Él estuvo apoyando de vicario al Padre Arturo allá en San Juan Bautista Catlán. Yo pertenezco a Pochahuisco. Soy de la parroquia y de allá. Y, pues, es un gusto estar aquí. El Padre ya lo mencionó. Vengo a dos cosas principalmente. Primero, a promover las vocaciones. Que, pues, ustedes yo creo que de manera general ya saben qué es la vocación, ¿no? Pero principalmente a la vocación al sacerdocio. A imitar a los jóvenes que, pues, aún están decidiendo qué quieren ser en la vida para que escuchen el llamado de Dios y puedan, pues, si Él los llama al sacerdocio, ir al seminario para hacer su formación. Yo ahorita al final voy a dejar un póster pegado acá afuera, donde trae información de un preseminario que es como un tipo de retiro para los jóvenes que tengan esa inquietud, esas ganas como que de ser sacerdotes. A lo mejor no van a estar muy seguros al principio, pero, pues, para eso les vamos a ayudar. Para eso son los preseminarios. Y segundo, pues, es para promover la colecta. El Padre ya lo dijo, el 19 de diciembre es la colecta a favor de nuestro seminario. Ustedes saben que el seminario, pues, está ubicado en Chilapa. Es una institución donde, es nuestra casa, pues, donde nos formamos, donde estudiamos, donde aprendemos para ser sacerdotes. Y, bueno, el Padre ya lo mencionó bien. El seminario se sostiene, pues, por sus donativos que dan ustedes. Por eso cada año venimos a pedir su ayuda. Porque hay que pagar también la luz, hay que pagar el internet, hay que pagar los gastos a los trabajadores, hay que conseguir lo necesario para la alimentación. Somos varios. Somos 70 seminaristas, aparte los sacerdotes que están allá. Y hay que buscar la forma, ¿no?, para alimentarnos. Hay que pagar los gastos de los maestros, porque también recibimos clases. Hay que comprar libros. A veces no alcanza, pero es por eso que pedimos su ayuda, para seguir nuestra formación. Y ojalá ustedes nos sigan apoyando, se han caracterizado por ser generosos. Los frutos que van a obtener de este apoyo, pues, son los sacerdotes. Ya tienen aquí al Padre Efraín. Y gracias a personas que apoyaron anteriormente, ¿no? Entonces, ustedes apoyan. Y ya aproximadamente en otros años, pues, ya hay más sacerdotes, ¿no? Y queremos ser buenos sacerdotes. A ver, a ver, a ver, pues. Tú nos pides. ¿Y nosotros también podemos pedir? Vamos a ver, vamos a ver. Uno, dos, tres de ustedes, ahí atrás. Pasa el micrófono. Que le diga una palabra al seminarista. ¿Cómo le gustaría? Vente aquí, vente aquí. Tú vente aquí. Álgale el micrófono ahí. Tú vente aquí. Porque luego ustedes nos piden, ¿no? Pero nosotros también tenemos derecho de pedir. ¿Cómo les gustaría a ustedes que fueran los sacerdotes? Si los vamos a apoyar, los vamos a financiar, pero que es… A ver, hablen ustedes. A ver, ¿quién de ustedes les gustaría? Denle una palabra, un consejo al seminarista, pues, va. Me gustaría que fueras un padre así, así. Vamos a ver, porque el pueblo, el bus populi, bus day. A ver, Toña. Doña Antonia. Buenos días. A mí me gustaría que fueras como el padre Efraín. Ah, no. Con mucha… Con harta… Así no. A ver, sí, sí. Con harta fe, con sencillez y con amor. Ajá, bueno. Híjole, me compromete más, Toña. Bueno, a ver. No, pues, a mí también me gustaría que fueras como el padre, este, cuando me da la misa, con la Biblia en la mano, para que aprendamos más. Ah, bueno, eso sí. La Biblia, sí. Y este, y el padre es un padre de un corazón muy grande, como vemos que está ayudando a las comunidades, a mucha gente. Ándale, pues. Y yo te pido que seas un sacerdote, porque le faltan dos añitos ya para terminar los estudios, que seas un sacerdote entregado a tu vocación. Y también reconociendo tus limitaciones. No, no, no te olvides de eso. Porque somos seres humanos, los sacerdotes. ¿Nos podemos equivocar o no, hijos? Sí, sí. Como ustedes dirán, ¿cómo el padre Efraín también se va a equivocar? Claro, soy el peor de todos. Pero en medio de eso Dios nos eligió. Y de eso no pierdas de vista. Y sobre todo lo que te decían, enseñar al pueblo la Biblia, la Biblia. Porque mucho cura no enseña la Biblia. Y la gente, pues ahí está, y va a misa. Pues sí, pero no aprende, no crece espiritualmente. Y yo te invito a eso también. Sé un sacerdote diferente. No del montón. No del montón. ¿Verdad? Te vas a equivocar mil veces en mil cosas. Pero en algo que no te debes de equivocar es en el amor que hay que tenerle al pueblo para enseñarle la bendita palabra de Dios. La Biblia, la Biblia, la Biblia. Algo se puede lograr. ¿En qué digo algo? Mucho se puede lograr en esa línea. ¿Queremos sacerdotes que enseñen la Biblia, sí o no? Ahí está. Ah, pues así no. ¿Queremos sacerdotes que enseñen la Biblia, sí o no? Sí. Va, pues. Ese es el consejo. Ánimo, pues. Te apreciamos mucho y apreciamos mucho al seminario. Y ustedes que nos ven también allá, gracias también porque si alguien dice, yo quiero ayudar, Padre, para esa colecta, nos ponemos de acuerdo. Y bienvenida su ayuda para el seminario. Si no hay seminario, no hay seminaristas. Si no hay seminaristas, no hay sacerdotes. Si no hay sacerdotes, no hay eucaristía. Y si no hay eucaristía, no hay salvación. Bueno, apúntenla, que no me sale todos los días. Va, ánimo, pues. Dios te bendiga mucho, va. Seguimos orando por ustedes y por el seminario. Muy bien. Me saludas a tu mamita también, a la que conocí, porque su mamá de él no quería, no quería. Eh, tremendía. Y un día yo la fui a visitar y platiqué con ella. Y los primeros días, pues, me odió también, ¿no? Porque le íbamos a quitar a su hijo para que se fuera al seminario. Pero ya después me mandó a saludar, ¿verdad? Creo que ya le empecé a caer bien a tu mamá. Entonces, lo conozco. Porque yo estuve allá con el padre Arturo Cornejo y allá conocí a él en sus primeros pasos de seminarista. Entonces, vayan, hijo. Ánimo, echarle ganas. Y que truene lo que tenga que tronar, ¿va? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes y permanezcan para siempre. Para servir a Dios y a los demás. Pueden irse en paz. Excelente día para todos.